¡Suscríbete al canal! ¡Sácale a Pati! ¡Ándale por acá! ¡Asómate por acá! ¡Sácale a Pati! ¡Aquí este lado voltea! ¡A ver dónde estás Pati! ¡A ver el capitán que diga unas palabras! Fíjate que es una maravilla esta cámara. Tiene 375 puntos de enfoque en todo el visor. O sea no falla el enfoque para nada. ¿Luego nos la enseñas bien? Sí, les voy a mandar este video para que lo tengan de recuerdo. ¿Al celular? Sí, a tu celular. Al rato te lo mando. Llegando aquí a Acapulquito. ¡Qué bueno! Pues vamos a llegar porque venimos cansados de la carretera. Sí, ya me imagino. Hay mucha gente, esa playa. Está llenísimo aquí afuera. Bueno, aquí te estoy grabando aquí, Coqui. Bueno, pues vamos a estar... No, aquí a Pati. A ver a Pati que es su cumpleaños. Su santo. Es mi santo. Happy birthday to you. Es su santo. Happy birthday to you. Ven acá, Juventino. Happy birthday to you. Ven, ven. Ven, ven para acá. Happy birthday to you. Ven, para que te graben, ven. Ahora. Vente, pase para acá. Aquí, a ver. Aquí, a ver. Bueno, no es... Aquí, mira. No es el cumpleaños de Pati. Y aquí a Juventino. Es nada más el santo. Cuidado. Ahí está Juve. Ven aquí, ven acá. Juventino. Se quiere medio esconder, pero... ¿Qué? No se puede esconder. Bueno, pues ahí están todos. Ya los estoy grabando a todos. Ahora vamos a los patos. Y a Pati, vuélvela a grabar. Nos vemos al ratito. Bueno, sale, Lore. Yo te grabo a ti, para que salgas también. A ver. Bye, Pati. Ya nos creo. Ya nos creo. Te grabo ya ti. Aprieta el botoncito de grabar. Ya. Ya está grabando. Ya, júntate, Lorena. Lore. Júntate con tu tío, porque... ¿Cómo se abre la visión? En la palacita. ¿En dónde? Arriba, arriba, arriba. ¿Dónde? No, más arriba. Por ahí, por ahí, por ahí, cerca, cerca. ¿Dónde? Ahí duele, tú, grábalo. No, 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 ese no. ¿Cuál? Atrás. No, arriba. Ahí, mero, ahí ya le tocaste. Ahí, 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 ahí es de para atrás. ¿Ahí está allá? Ahí está allá. Eso. Ahí está con la música de Juventino. Ah, bueno. La Virgen de Guadalupe todos los días. Ponte ahí. Ponte ahí, ándale. Y besando. Ándale, Cristian. Ponte ahí. No podemos ayudar en el placer. Lo que podamos. Ya aquí estamos. Ya me voy a hacer... ...los quehaceres. Ahí está Cristian, Lore. Suri, Yoshi, Kiki. Ándale, y Pati. Y Juventino está en el coche. Todos los que somos y todos los que estamos. Poniendo la música. Bueno, nos vemos al ratito. ¿Sale? 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 ¿Y qué vienes estos días? Por aquí no te digo me voy a miércoles temprano. ¿Sale? Sí. Me voy a poner... Cochezazo, mano. Mira. Cochezazo. Mira. Qué bárbaros. Veme W. Veme W. Veme a Veme. ¿Eh? Qué bárbaros. Felicidades. Nos vemos. Felicidades por el coche. ¿Eh? Felicidades por el coche. Ah, gracias. ¿Eh? Bueno, voy a los patos. Bueno. Para que no se vayan. Bueno. Voy a descargar el coche. Órale, pues, Lico. Bye, mano. Chao. Bye. 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 ¡Suscríbete! 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 Mira lo de la banda de ahí ya salió de la sescundaria ¿Está en la secundaria? ¿No? ¿Era pasada en la prepa o en la secundaria? No, más Rubén pues está en la prepa. ¿Está cerca de ahí? Sí. Vuelvo a donde está mi secundaria hasta la más arriba. ¿Pero dónde está? En mi mamá. ¿No? ¿Qué vas? Mi mamá ahorita la casa y ya para ver ahorita. Todo derecho. ¿En la secundaria? No... es un animal, agrafia. No... no ve en la secundaria. ¿Fuera la secundaria? Ojalá nos 하a15 amples. ¡Ah! ¡Ah! Mira esa paloma es nueva Vídeo Ya se fueron. Vámonos.